De los corridos fuertes del Grupo Renuente se viene por acá El dueño de la plaza, Grupo Renuente y somos Sin Music Ya se le acabó la suela a los marinos De las botas nomás de andarme buscando Ya te dieron los de fuerzas especiales Que en Jalisco soy que dice dónde y cuándo Para los que no sepan yo soy el Melchón Ahí nomás pa' que no se anden enredados Soy nacido allá por tierra caliente Orgulloso, cien por ciento, michocano Lo que tengo es porque me lo merezco Desde el plebe vieran como le he chingado En la vida he tenido buenas y malas Y aquí sigo pa' delante y trabajando No presumo de lo mucho que he logrado Ni tampoco que me sobran los billetes Siempre ayudo al que está necesitado Y castigo al que en verdad se lo merece Generoso con los que están a mi lado Y aborrezco al que se pasa de corriente Que me traigan a mis gallos de pelea Porque quiero apostarles un buen billete Los mariachis y las guitarras y el norteño También una buena banda sinaloense Quiero celebrar con todos mis amigos Mi familia y también toda mi gente Ahí nos vemos el convoy va patrullando Mis terrenos asegurando la plaza Como amigos recuerden que soy amigo Y un peligro para aquellos que se pasan Cuatro letras de la pataza en la pechera Y en Jalisco se respeta mi palabra Grupo Renuente Y somos Sin Music